Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a ver cómo venimos con la chacarera, ¿sí? Vamos a aprovechar con este ritmo, vamos a hacer en todas las tonalidades, ¿sí? De la escala musical, en Do, en Re, en Mi, en Fa, en Sol, en La y en Si. Y vamos a ver su tónica y su dominante. Tónica es reposo, dominante es el que crea la tensión y luego necesita el reposo, ¿sí? Porque a veces nos acostumbramos a tocar solamente en una o dos tonalidades, entonces para que empecemos a proyectar cómo haríamos para pasar ciertas canciones a otras tonalidades, ¿sí? En el siguiente video, para que no se haga tan largo, paso a tocar la tónica y el dominante de cada nota.